Me voy pa' la calle así que activa el combo El combo, activa el combo Yo no creo en nadie pues la regla la rompo El combo, activa el combo Me voy pa' la calle así que activa el combo Si estás en la ciudad de Puerto Cabello No puedes dejar de visitar el restaurante La Mansión Está ubicado en el Rancho Grande Avenida Jogosé Flores La mejor comida y el mejor ambiente familiar Si estás en la ciudad de Puerto Cabello No puedes dejar de visitar el restaurante Rico Frango Estoy ubicado en el Rancho Grande Avenida Jogosé Flores La mejor especie de la ciudad, el mejor pollo La verdad es que el mejor asiento La, 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 la Clic, 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 oh La, 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 la Universal Toda Venezuela, Caracas, ILA Compramos acá Centro Comercial Galería Quintacrés Segundo nivel Locales 14 y 15 Ya sabes, la mejor estela de la marca nacional e importada la encuentras acá O sea, la mejor estela de la marca nacional e importancia acá Y las, las, las cosas están mejor Ya los muchachos se vienen de regreso Que dale duro otra vez Que fino es así Y así es la mudía, maricada Ya sabes que estás ahí por preguntarte Esa Porque cada vez que tú se te acerca un tipo Tú tienes una actitud tan extraña No ha sido fácil. Es muy difícil para mí superar lo que mi padrastro me hizo. ¿Pero qué te pasó? Bueno, él abusó de mí y de verdad que ahora que ya yo he crecido, he madurado y he guerrillado en esta vida, no me deja que deje a cualquiera que desee aprovechar de mí. Tiene que ser latitud. Cada tenencia que tenga, usted tenga que echarle para adelante. De verdad que lamentablemente también el camino equivocado. Eso pasa. Me metí por donde no era, pero me toca darle duro y es el camino que no quiero que mi hermana haga. Lo tengo marcado. Tenemos las largas. Yo sé dónde está la caleta. Vamos a rescatar esas bichas, pero necesito un equipo serio que tenga una jugada, que me apoye. Yo ya tengo todo. Me vas a echar bolos. Claro, claro. Tú sabes que yo voy para todo bien. No, 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 no. Ya tengo todo, claro. No, 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 no. Oh, no, no. No, no. No, 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 no. aló vamos a estar esperando dale me avisa para ver cómo vienen vestidos de vaina dale listo estamos aquí afuera dale la maleta hermano Oye, ¿se fueron ya? Venga, pico. Está en la caleta, está esperando. Vamos a darle, ¿todo bien? Sí, todo bien. Está ahí la pura lluvia. Ya no. Ya no. Venga, la única comunicación es la nivel 3. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está afuera ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en la tarde! ¡Suscríbete! 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 No. No lo voy a hacer muy para acá por nada, ¿verdad? una caída, un rapidito y con buenos dividendos que lo que queremos que bueno, rapidito, que bueno ¿tienes amor? ¿tienes con esto? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿y el chico? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? en un rato yo lo llamo, él viene y le explica ¿a la hora que sale el hongo? a la hora que viene ¿tienes amor? no, eso es el ritmo para por eso ¿por qué vamos a pasar el rato? ¿tienes amor? no, no ¿tienes amor? ¿tienes amor? no, 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 no ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¡no, brinda! ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¿tienes amor? ¡no, brinda! ¡no, brinda! ¿tienes amor? ¿tienes amor? puede ser muy importante no, brinca ¿tienes amor? Esto es distinto. ¿Qué pasa, mamá? 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 Bueno, por ahí tengo un mamá juego que es burra atorrante. Yo trabajo con él. Pero como es atorrante, bueno, hay que... ¿Dónde da el lucro, o qué? Sí, el hombre porta con qué? Que ahí en este caso tiene oro, diamantes, dólares, unos armamentos. ¿Y el tipo sale hoy qué? ¿Cómo es el sistema? Sí, el hombre sale todo el tiempo a jugar caballo. Él sale como a las seis de la tarde. ¡Dévicioso! ¡Dévicioso! Sí, claro. Ahí el hombre viene a sacar sola. Él se lleva a la guaricha para caer a la abuela. A la guaricha a la mujer, ¿no? Ay, ¿cómo no entraba allá? No, yo le porto un control del botón. ¿Qué pasa, mamá? 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 Ahí, como a qué hora no lo vean. Bueno, a lo que aquí miramos, que el tipo se fue. La mujer se fue con los chambios. Por ahí, por ahí, por ahí Hay muchos envidiosos que me quieren destruir El egoísmo los está matando Que siga muriendo viendo como voy subiendo Por ahí, por ahí, por ahí Hay muchos envidiosos que me quieren destruir El egoísmo El egoísmo los está matando ¿Cuántos mil euros? No hay nada ¿Cuántos mil euros? No hay nada No hay nada ¿Eres mandado por un barranco chavo? No, 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 si Revisen el cuarto que ya es donde estábamos ahí Ah, lo meto, que hay allá arriba UNA SENDIDA Nada, nada Pico, busca viengo, ahí está Pico, vengo muchacho Aquí está, Vengo chamo, vengo Guán, vence, me juego ¡Muchacho, hay dólares y euros! ¿Si? ¿Sí? Estaba bien Está ahí, está ahí, vende Ese su hijo está ahí, mamá, yo ya. Es el hijo de cadena, aquí, mamá. ¡Ay, mira, mira! ¿Ese su hijo va a ir? Esa es una mi hija, yo no lo he dicho. Venga, te cuento. Venga, te cuento. Venga, te cuento. Venga, me dan como... ...234 kilos, ¿no? Venga, está venga, no hay una hija. Algo, vale, ¿para qué te pasa? ¡Venga, escúchame! No, escúchame. Y esa no es la que te cuento. No es la que te cuento. ¡Venga, no es la que te cuento. ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? Vámonos. ¿Ves? ¿No llevamos acá? Nos damos por el botón. Dale, después para finales. Dale, dale. 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 Dueño del son y del montuno Dueño de un flow que no tiene ninguno Dueño de un swing incomparable Dueño de la calle Apoderado del sonido en la carretera El que no pueda conmigo con calacera Soy el que enciende siempre el rumbo Soy el dueño del callejón La calle soy yo Ay, yo soy la calle Yo soy la calle Papa de la salsa urbana Yo fui el que estaba y la puso el tigueraje La calle soy yo Yo soy la calle Salsa pa' gente bacana Yo soy el producto que quiere la calle La calle soy yo Lo voy a decir No tengo un nuoce Bueno, ponente para cada persona que tiene un trigo y también tiene un gran año. Con trigo, con los panos, con la panza, con la panza, con la panza, con la panza, con la panza. Claro, yo me analizo, me analizo. Una vez dividimos, una vez dividimos. Más, mira, el friso ahí, full de full, la fría, que la rompe para largo, oíste, la gente está ganado, viene por ahí, oíste. Como ocho cada nada más, oíste. No, mete full, mete full. ¿Como full? ¿Demite la venta? Sí. Allá en la esquina, oíste. Vale, y vas a cruzar la derecha. Sí, ese es el negocio de la esquina, más. Vale, cruza aquí, eso, eso. Aquí mismo, aquí mismo. Eso, parate aquí, parate aquí, parate aquí. Va a ser dos, por eso, linda. Gracias. Gracias. Sí, parado, dieron. ¿Con los que te viven? ¿Qué hay donde? ¿Qué es lo que cacho? ¿Inc萬 a que te viven? ¿Qué, los que ha hecho? ¿Qué es lo que es lo que me da? ¿Qué caralidad? ¡No, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo chance Salta el mar Clásico No haces coro con nadie No haces hombre en el barrio Y nadie puede hablar de ella Porque está cotizada Pero envuelta en los tragos Que le dan su fachada Me atengo a las consecuencias La tipa es una mala Y una de esas canta que le gusta el rojo Sentirla de coro en un colmado Que le gusta batear pa' llegar al conla Que va en una mala De mi novio que vive nunca llegó Que es privada de bajano y de tigueros Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Yo quiero un coro con ella Pero fuera del barrio Y ya me hizo el comentario De que nadie sepa nada Y coordinamos la hora Y coordinamos la hora Se pone buena la cosa Donde nadie sepa nada Donde nadie la conoce Donde nadie la conoce Loco llegale a la nota Una de esas canta que le gusta el rojo Sentirla de coro en un colmado Que le gusta batear pa' llegar al conla Que va en una mala Y el novio que vive nunca llegó Que es privada de bajano y de tigueros Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Ya Móchanse Más de coro en el barrio pero es mala Y me dijo clásico que nadie sepa nada No hace coro en el barrio pero es mala Tranquila, no es que le dije perrito, vale tu para No hace coro en el barrio pero es mala No hace coro en el barrio pero es mala No hace coro en el barrio pero es mala ¡Vamos, Iván! ¡Vamos a subir! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos a probar! ¡Cinco, acción! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre elüstornio de la puerta! ¡Vamos los vamos! ¡¡Vamos otra vez! Mala mía, mala mía, corta hijo de ahí. Agradezco a toda la gente de Maturí. Esto es poco de coño mares que me apoyaron con esta vaina. En la presión de estos posibles. Gracias a nuestro amigo Egal. Edward. De Cooperativa La Matancera. Nuestro transportador de acá de Maturí. Muchachos. Saludos a la cámara. Peleada con Maturí con todo. Lleva a Teirú. Maturí pagó el 2. Un momento aquí tenemos a Ángel que va a grabar con Somos tú y yo. La cuarta temporada. Aprendido mucho. Este es lo que es un canado. Es lo que va a hacer con el tripoyer. Lo dejo. Me voy. Lo me muevo. Vehículo. Traba para acá. No me muevo. Vámonos pues, vámonos. A seguir con este sistema. Si lo que busca son respuestos, partes y piezas de la marca menor, L.A. y Venezuela compramos en Marcuccio no por mi respuesta. O sea, ya saben, lo puedes ubicar en la avenida principal de Santa Rosa. Cruces con Calle Libertad. Maracay está ahora, guau. Ya saben, compra vaina candela. Compren Evolución Sport. Vamos ubicada en Puerto Cabello, C.C. La Noria, L.A. 086087. No te dejes engañar, compra vaina candela. Dueño de la calle. Nosotros el repuesto y el club de Renault en Maltuchero Motriz lo tienen todo. Recuerda, L.A. y Venezuela compran en Maltuchero Motriz. Ay, recuerda, si no tenemos, te lo conseguimos. Yo voy pa' la calle, así que activa el combo. El combo, activa el combo. Con la mano arriba, que fue el mundo, yo congo. ¡Crac, crac, crac, crac! ¡Mane! Oh, no, 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 no. Esta es la canción que nosotros escuchamos. Oh, no, 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 no. Cuando estamos ready, nos activamos. Oh, no, 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 no. Esta es la canción que nosotros escuchamos. Oh, no, 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 no. Cuando sabemos que pa' la calle vamos. Yo, sube el volumen. Sean bienvenidos al mundo de los mutantes. Irving, el máximo creador de Mega N. Mega N. ¡Mane! Irving Music.